Oye, perdón si te incomoda, pero yo al principio pensé que me ibas a rechazar cuando pasaste por mí a mi trabajo. Dije, igual no va a querer salir conmigo. Pues la verdad, mientras que tengas un trabajo honrado, no me importa a qué es lo que te dediques. Hola, ¿sí? Ah, hola, ¿cómo estás? Mira, te traje unas flores y un peluche. Ah, gracias. Ay, mamá, si está bien bonito aquí, ¿eh? Sí, está, la vista. Sí, está muy bonita. Digo, no tan bonita como tú, ¿verdad? Pero sí, sí está bonita. Gracias. Este... Bueno, oye, te lo digo directo al grano. Este, ¿recuerdas cuando me viste de lavacarros? Sí. Ah, bueno, mira, lo que pasa es que yo lo que hago es este... Hago experimentos sociales donde doy lección a mujeres interesadas y las humillo y ese tipo de cosas, pero en ese video la lección me la llevé yo. ¿Acaso no lo viste venir? Este, y por eso te cité y dije, pues voy a platicar con ella porque se me hizo muy bonito de tu parte que hayas reaccionado de esa manera porque no hay, ya no hay muchas mujeres como tú hoy en día. Y dije, no, pues se merece, se merece algo, algo, algo bonito, ¿no? Y dije, no, pues un peluche y unas rosas. No, pues gracias, la verdad, no me esperaba. Nada de eso, o sea, yo seguía pensando... ¿Tú pensabas que era la vaca rosa de ella? Sí, o sea, no era algo que me importe, así que pues no, al menos no me dio importancia que es un trabajo. No, pues sí, y no, y sí se notó, sí se notó en el video y se me hizo muy bonito de tu parte. De verdad, todas las mujeres deben de aprender que pues un trabajo es un trabajo, ¿no? Y tienen que tratar de entenderlo y querer a los hombres no por su trabajo ni por su cartera, sino por sus sentimientos. Entonces eso me hizo muy bonito. ¿El físico se acaba, los sentimientos? Ándale, ándale. Y escogí una abeja porque pues ya ves que las abejas tienen un aguijón. Dije, ah, pues eres como la abeja que dejó el aguijón encajado en mí, ¿no? Te amo, te amo. Pero bueno, este, ¿qué onda? ¿Quieres un café, algo? Sí, un frappé. ¿Un frappé? ¿De qué? Hay de Oreo, de no sé qué más allá. Tú ya habías venido en este lugar, ¿no? Sí, de Moca. ¿Frappé de Moca? Ok, ahorita los traigo. 20 minutos después. Listo. Aquí está el frappé, ¿no? De Moca estarán un montón. ¿Qué dijiste? Este ya se fue, ¿no? Puede ser. Ah, está muy rico. Este, mira, primero pues te quisiera pedir disculpas porque yo te juzgué mal en el... En ese video, en este experimento social, pues como ya te dije, la lección me la llevé yo. Y pues por eso para, en obra de agradecimiento y disculpas, pues traje las flores y el peluche. Espero que te gusten. Este, podría decir que eres la... La única mujer desinteresada que ha salido conmigo porque a pesar de que yo estaba vestido de lavacarros, tú aceptaste salir conmigo un café y platicamos y todo súper bien. Y de verdad, quiero que sepas que te mereces mucho más que estas flores y el peluche. Pues sí, como te dije hace rato, el exterior se acaba y el interior, ¿no? Los sentimientos es lo que realmente dura en las personas y si realmente es la persona indicada con la que vas a estar. No le va a importar ni tu posición social, ni cuánto dinero tengas, si la puedes llevar a un buen lugar o detalles caros. El chiste es siempre hacerla feliz. Y mira, ya estamos en otra segunda cita y todo va bien. Pues yo siento que todo esto de si te interesa a alguien o no, pues se trae desde lo que te inculcan en tu casa. Digo, si tuviste una buena formación, no te va a importar el dinero. Ah, o sea, ¿eso te lo enseñaron en tu casa? No, pues felicítame a tu familia de mi parte. De verdad, es que esos son muy buenos valores, de verdad. Sí, porque no todas las personas se llevan buenas experiencias conociendo a las personas. Tal vez, como tú dices, que yo he sido la primera, tal vez es dependiendo de las personas que te has topado. Y además de que tú te arriesgaste, ¿sabes? Porque yo nunca te había visto, tú nunca me habías visto y veías que yo estaba en el car wash, en el lavado de carros y te valió. Aún así salimos y eso no lo hace cualquiera, de verdad. Es muy difícil que alguien haga eso. Pues, oye, de verdad me gustaría conocerte más. No sé, ¿qué te parece si caminamos por la playa y platicamos más? Me cuento de tu vida, yo te cuento de la mía y ya. ¿Qué dices? ¿Va? Bueno. Pues caminamos por ahí, ¿no? Porque esta es la calle, entonces no nos vayan a atropellar por aquí. Aguas, que hay lodo, ¿eh? Oye, y a ver, ahorita ya que nos conocemos y ya sabemos cómo es cada uno, ¿qué es lo que te gusta hacer a ti? Deporte. Ah, me habías dicho que te gustaba bailar, ¿no? Gimnasio, me habías dicho. Ajá, me gustaba mucho la gimnasia como deporte y pues lo que yo hacía pues era bailar antes de entrar a la universidad. Oye, ¿y cuál es tu color favorito? El azul. El azul. El mío también, ¿eh? Sí, está muy bonito. Oye, ¿te molesta si te abrazo y caminamos? Ah, no, qué... Yo te cuento de las rosas. Vamos.